En la ciudad de Ibarra, Solca es la organización que lleva adelante la lucha contra la enfermedad a través de la prevención y tratamiento. La directora de este centro de salud señaló la misión a la cual se deben. Nosotros como Unidad Oncológica Solca Inbabura, dependiente del núcleo Solca de Quito, pues estamos encaminados a esta gran labor en la prevención sobre todo. Es lo más importante, es más beneficioso prevenir esta enfermedad que curar. Por otra parte, hizo mención a la detención oportuna de esta enfermedad catastrófica a fin de empezar el tratamiento con éxito. Cuanto más antes sea detectada en sus estadios iniciales, pues el paciente va a tener mejor pronóstico y mejor oportunidad de supervivencia. El cáncer en los últimos años ha crecido sobre todo en las mujeres. En su mayor incidencia el cáncer de mama, aproximadamente con un 38.5%, posteriormente le sigue el cáncer de tiroides, tenemos en un porcentaje de un 30.9% y el cáncer de cuello uterino que se mantiene en altas incidencias como es de un 17%. En cuanto a los hombres, el de mayor incidencia es el cáncer de próstata. Con un 59%, es bastante alto, seguido por el cáncer de estómago con un 21% y posteriormente el linfoma con un 13.5%. Pero además del tratamiento médico, es importante el apoyo familiar y de amigos, que constituyen a las mayores fortalezas para sobrellevar y salir adelante, lo explica la doctora Carmen Moya. La unidad de la familia, el apoyo de los amigos, además de eso, realmente yo como creyente, pues la parte espiritual es fundamental para salir adelante en una enfermedad catastrófica como la que tenemos todos los pacientes que tenemos del cáncer. Con cámaras de Diego Martínez, en Ibarra, para TVN y canal Germánico Guamán.